La idea de este canal justamente se resume en mi estado actual Yo siendo miserable, tratando de mejorar cada día Tratando de cumplir objetivos como pueden ser los nacionales que quiero ganar Como pueden ser los AJP que quiero llegar a poder ganar Y en sí, en mejorar en mi vida, no solamente en mi deporte que es el Jiu Jitsu Sino en el gimnasio, en mi físico, en mi trabajo Y este canal va a ir de eso, de la construcción de una persona O el intento de construcción de algo que valga la pena de una persona A la que siempre le costó todo, porque siempre me costó todo En este momento recién salí a entrenar Me siento extremadamente miserable, pero como diría el gran John Jones Después de pegarle una piña a su mujer Embrace the miserable Sea algo que rescatar de ese tipo, aunque seas eso Embrace the miserable Acostumbrate a ser miserable Abrazalo, acostumbrate Porque las cosas que valgan la pena Te van a hacer esto Te van a dejar sintiéndote miserable Cada vez que termines de trabajarlas Lo que va a pagar va a ser el largo plazo El trabajo a largo plazo El cortoplasismo Que hoy por hoy Es lo que reina No te lleva a nada Incluso yo lo puedo decir Yo lo puedo contar desde experiencia personal Mi nombre es Facundo Gutiérrez Ni siquiera sé cómo se va a llamar este canal Pero bienvenido Espero que te guste